Cultura del Tambor Cultura del Tambor Cultura del Tambor Cultura del Tambor Acaban de hacer la entrada al Parque Porra de la Ciudad de las Tablas Un abanico de colores Rosas, claveles, un jardín completo de bellas flores, ismeñas, panameñas todas Ataviadas con el mejor traje a nivel mundial, la pollera panameña Un saludo